¡Ah! ¡Despacio, despacio! ¡Saquen aire, imagínate! ¡Vamos, Vivi! ¡Acá! ¿Está desesperado? Yo le quería pegar a mí ¡Despacio, despacio! ¡Trabajen, eh! Pego y salgo, Vivi... Eh, Susi, perdón Tomá aire, no te quedes siempre pegando Trabajen libre, despacio, despacio ¿Qué pasó con ese giro? ¿Qué pasó con ese giro? No, no tiene que salir tampoco Si no tengo los packs ¡Ah! Claro, claro Un minuto ¿Qué pasó también? A ver Simple en la lengua, eh Últimos 30, ¡vamos! Arriba, arriba la guardia Diez, quince Diez, quince Diez, quince Diez, quince Tiempo, saco los guantes.